Dale Nacho, wow, wow, vamos a una hit, eh, dale a pagar, wow, 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 no sé qué hablar, vos estás medio en pedo al decirle que yo domino tu juego, te presento la invasión, esta es mi película, te digo, estos son juegos del miedo, y dale nega, te voy a aplastar, al decir que al gordo, ni a palo superá, eh mi hermano, usted no da paciencia, vení de Paraná, tu región me da vergüenza, no sé qué hablar, solo la gente da, para que domine, tienen tres acciones, wow, te están matando sus acciones, mientras que el Kobe está duplicando sus dones, no sé qué está contando, no sé qué está cerrando, la historia de tu vida, yo la estoy borrando, wow, usted no está desmerado, es un buen cuento, pero no me has contado, me está contando lo que sea, mientras que el Kobe agarra todo a tu pussy y las mareas, porque la agarra gonorrea, el Kobe trae a tu puta y se la come entera, dale nega. La chau, no pasa nada, tengo freestyle, la verdad que ya te mato, querés hacer freestyle, pero no tenés dialecto, vos no entendés que es perfecto, cómo vas a hacer tu película si no viviste el cuento, puta, pueden entender cómo en el boom pack, querés hacer estilo, pero ahora es una puta, no es el sujeto tácito, pero ahora te la palico, cuando vengo clásico como Tupac, Vos no entendés, ahora ya te vas, querés hacer freestyle, pero ahora ya te mata Hey, ahora la verdad que ya te mata, para que veas de que solo es una gata Pero no importa, ahora te maltrata, que onda, toda tu CLK te dejó en pata What's up, liga, como yo siga, querés hacer freestyle, pero no te paso cabida Vos no entendés, que la rima se la prepara, hablaste para nada, entonces vos ponés la cara, putita No hablés de los haters, que vos de los haters sos el presidente ¡Bien! ¡Fuerte aplauso! ¡A la vuelta rápido guacho, dale mucho! ¡A la vuelta! ¡Que se escura! 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 ¡Bien amigo! ¡Dale guacho! ¡Dale guacho! ¡Aca está la campechata! ¡Te lo hacen mucha amigo! ¡Dale manu, que lo hace bien! ¡Dale manu! ¡Dale manu! ¡Bien hardcore! ¡Dale viejo! ¡Bien! 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 ¡Bien Vos no entendés como yo entro, eres hacer freestyle pero tengo los niveles, vos no entendés, yo ya no batallo más, sabes por qué igual chin, porque en el beat estoy en otros level, en la diferencia estoy en otros lados, vos querés hacer estilo y un estilo improvisado, pero que me importa vos solo sos un tarado y ahora ya te cabe y se cae el fracasado. Yo te estoy matando y vos sabés que va así, este guacho mi hermano no tiene en el free, pará, este paro muy mal se expresó, no me tumba la vida y me vas a tumbar vos, mi hermano, el destino se expande, me vas a matar, bueno, preparé un cajón muy grande, porque me dijeron si me orías llegaba con esto, y ahora te estoy matando usando mis conceptos, no sé qué está hablando, por eso vos sabés que es inexperto, porque sigo sonando por más que yo esté muerto, no como vos, que no podés expresar, que viene un buen oponente y se va siempre para atrás, no sé qué hablar, si siempre es egoísmo, si voy a Paraná y ganas por favoritismo, pero esto es lo que te altera, que voy a tu ciudad y te representa uno de afuera. ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Vamos! Y una hit, eh! Vamos a hacer la ha! Estamos sonando así muy tranca Sabes que este pibe no se va a expresar Para mi hermano alto que sabe que ni a palo me vas a ganar No se que estas contando No se, no a palo te puede expresar Que feo que un gordo te este enseñando Como tres cualquier Como tres cuasiar si vos no sos un humilde Como vas a trapear Si no conoces a los trap Cállate la boca Yo la verdad soy humilde Y ahora te maté para que tu nombre sea muy grande Le tenes que poner una tilde Hey! Van a decir, hey! A esto que no tiene concepto El Nacho es humilde jugando la play 4 en el departamento La gran diferencia Que nunca tuviste un detalle Que no salí de tu edificio mientras con ranchada paseando la calle Cállate la boca para entender No estoy en el departamento Mi mamá me dijo salí afuera Y me dijo que partas estos Quieres hacer un estilo No tienes un electo Para que veas que mantas ganta ahora te faltan dialectos Sabes que pasa? No que sabes Mi hermano no te vas a decir Tu vieja dijo que me partas Mi vieja me dijo no te dejes partir No imagínate Mi hermano no sabe que ni No estoy matando Pero no importa Vos no entendés que ahora vos ya la fallaste Me vete muy casada triste Porque vos ya la afrasaste Pero no pasa nada La verdad Vos ya la pasaste Tu mamá me dijo esto Pero putito solito vos te humillaste Hey! Me vas a matar? Ah! La puta va a matar Vamos todos juntos Jugada de la cuenta es 3, 2, 1 La cuenta de la cuenta es La cuenta de la cuenta es La cuenta de la cuenta es 2, 2, 3